Hola amigos superlupísticos, en el Dato Saludable de hoy los mejores consejos para escribir de manera correcta. Lo primero es estar en una silla que tenga respaldo, apoyar muy bien la espalda, para que así no tengamos lesión en nuestra columna. Sí, y la segunda es que cuando escribimos con la mano derecha debemos apoyarnos hacia el lado izquierdo. O si escribimos con la mano izquierda, apoyarnos al lado derecho. De esta manera, ¿ven? El tercer tip es muy importante. Siempre debemos apoyar la muñeca y el brazo. Y si terminamos de escribir o utilizar el papel, corremos todo el brazo, de esta manera. Así no sufriremos lesiones en nuestro cuerpo y también escribiremos muy pero muy bien. No olviden estos datos saludables niños, que estén muy bien. ¡Chao!